¡Suscríbete al canal! Trece años, en la sala de mi casa, mi papá me comentaba de su vida en su natal Cañete, al sur de Lima. Me comentaba de su colegio Sepúlveda, de sus andanzas en el barrio, en la hacienda y en las ruinas de Canchari, que circundaba dicha hacienda. Al contarme sobre esta última, mi imaginación volaba, ya que me imaginaba en unas ruinas, excavando y sacando ceramios observando la campiña de Cañete. Incluso, imaginaba que la hacienda lechería que veía desde el balcón de mi edificio era la hacienda de la que me hablaba mi papá pero esa es otra historia. En esta oportunidad les hablaré de las ruinas de Canchari. Antiguamente llamada el ahorcado, pues se cree que aquí ahorcaron a los rebeldes del Huarco, región Cañete, cuando fueron derrotados por los incas. Se encuentra a solo un kilómetro al norte de San Vicente de Cañete, en la parte baja de las ramificaciones de los cerros Tembladera y Candela, dentro de los linderos de la antigua hacienda Arona. En su parte baja es rodeada por el antiguo canal de regadío San Miguel. Los antiguos pobladores de Cañete eran los aurcos o huarcus. Subsistieron en base a sus cosechas gracias a surcos y semillas fértiles, regadas con sudor humano y ríos andinos. Canchari fue una fortaleza de los pobladores nativos de Cañete, los huarcos. En 1450, el Inca Pachacútec mandó una expedicón de conquista a Cañete y subordinó a estas tierras. Se cree que colgaron a los rebeldes vencidos. Corresponde su construcción a la etapa pre-Inca y en cuanto a su conformación, se aprecian grandes y gruesas paredes tapiales, dos entradas, plazoletas, cuartos independientes y torreón. Está compuesto por un palacio y un cementerio ubicado sobre la parte alta de los cerros de Tembladera, cuyo edificio central está constituido por un patio delantero, con dos vanos de acceso. El primero servía de entrada a un pasadizo estrecho, 80 centímetros de ancho, en cuyo frente se encontraba un conjunto de recintos. El segundo comunicaba a un recinto paralelo a un pasadizo. El primero servicio de piernasmetros de temblos de opción Sinería Sagrada, ¡Cär state! Sinería de entrada a un RHETO Gracias.